Y hoy son protagonistas en nuestro partido la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón, dentro de ese vídeo. ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Esa es la camiseta que se les ha entregado y también nos van a acompañar durante el partido, animando a nuestro equipo. Ahí los vemos en pantalla, muchas gracias por estar con nosotros.